En el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, han sido detenidos 59 probables responsables de diversos hechos ilícitos en los 27 municipios de la región sur del estado y 72 en toda la entidad, informó Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer los avances que se tienen a una semana de implementadas las acciones de las Fuerzas Federales en Michoacán. Esta madrugada, Fuerzas Federales capturaron en el municipio de Zamora a Gustavo Alberto Magaña Mosqueda, quien portaba un arma corta, cargadores, cartuchos y droga. Es probable responsable de delitos contra la salud y de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Informó que también en Apatzingán se registraron varias capturas. Fueron capturados en Apatzingán las siguientes personas, Yolanda Godínez Aguilar, Luis Fabián López Godínez y Marco Antonio Zavala Cervantes, quienes presumiblemente mantenían informados a los grupos delictivos de los movimientos que realizan las Fuerzas Federales. El funcionario federal refirió que al momento de su detención se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y droga y anunció otra detención. En el municipio de Tancítaro fue detenido Armando Patiño Valencia, quien es probable responsable de los delitos de secuestro y homicidio. Todas estas personas están identificadas como parte de un grupo delictivo que opera en el Estado. Agrego que personal de la Secretaría de Marina ha erradicado en los municipios de Aquila y Lázaro Cárdenas 14 plantillos de marihuana, que sumados representan un área de más de 20.300 metros cuadrados y desmantelado, en el municipio de San Juan Nuevo Parangar y Cutiro, un laboratorio clandestino que servía para elaborar drogas sintéticas. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.